¡Hostias! ¿Tú vas en una iglesia? ¡No me jodas! ¡Buah! Eso no se ha visto nunca. Sabemos, sabemos que es del siglo I. Ahí no entra nadie. Ahora él sí, claro. Pero como que cree, ni que cree. Eso se le puede hacer un análisis forense. O sea, porque tampoco me conozco cada caso concreto de cada topónimo. Así es, estamos aquí ya todos locos. Darle like, ya sabéis, darle a la campanita si queréis que os lleguen los avisos de todos mis vídeos. Suscribiros y por favor, compartir, compartir este vídeo para que llegue a más gente. Pues para que la gente tenga una visión un poquito crítica de la historia y de cómo nos venden la moto en este tipo de documentales. Vale, ¿y dónde lleva? Bueno, sigamos. Sí, vamos. No sé qué esperarme al final de un túnel oscuro. Pero seguro que no es esto. O sea, el que no sabe qué esperas, soy yo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Son tumbas! ¡Son tumbas! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Tumbas en una iglesia? ¡No me jodas! ¡Buah! Eso no se ha visto nunca. Son tumbas cortadas en la piedra. Sí, exacto. ¡Vaya! Fíjate. Y si miras hacia abajo, ¿podrás ver algunos restos? Sí. ¡Vaya! Es un lugar muy sagrado. No se le permite la entrada a nadie. Es increíble. Y la gran pregunta. ¿De cuándo datan los huesos? De la época de Jesús del siglo I. Así que esto nos lleva al... ¿Cómo lo han determinado? Decirme cómo lo han determinado. ¿Con monedas? ¿Con numismática? De eso también ya he hablado un poco y también hablaré en futuros vídeos de que la numismática no sirve como método independiente de datación. ¿Qué? En base a carbono 14 no sirve. ¿Qué? ¿Cuál es el método? Sabemos. ¿Sabemos que es del siglo I? Sabemos. Siglo I. Exacto. Y no solo esta sala. Hay otras que también quiero enseñarte. ¿Hay más? Sí, hay más. Ven conmigo. Que lo curioso, evidentemente, es que ahí no entra nadie. Ahora, él sí. Caro. Golpe de billetera. Los del gremio que se ayudan. Dios, mira esto. Es increíble. Hay caraceras y huesos apilados. Bajo la iglesia de la natividad en Belén, El experto bíblico, Heizan Dieck, cree poder demostrar que este es el auténtico lugar de nacimiento. Me apuesto lo que queráis a que el experto bíblico ni siquiera entiende de hermenéutica, de teoría de la probabilidad, no visualiza ni cuándo fueron escritas las sagradas escrituras, cuándo fueron compiladas, cuándo fueron canonizadas, qué interpretaciones puede tenerse antiguamente. Obviamente, el hebreo solo obtuvo vocales a partir de los masoretas, pero que tampoco estaba del todo claro si fue así. Antiguamente se escribía sin vocales, ni siquiera signos que las sustituyeran, lo que daba lugar a un montón de errores. Por el amor de Dios. No se han encontrado pruebas arqueológicas definitivas para datar el sitio de la natividad, pero en las profundidades del complejo me lleva a una zona restringida y un lugar asombroso. Esto es increíble. Mirad, hay calaveras y huesos apilados. Una cripta. ¿Cuánta gente hay aquí dentro? Hasta dos mil. Hasta dos mil. Sí. Esta cueva se llama la Cueva de los Santos Inocentes. Muchos creen que es la prueba de la masacre de Herodes. Esta historia sale del Evangelio de Mateo. Herodes, que era el rey de esta región para los romanos, estaba nervioso por una profecía del Antiguo Testamento sobre un niño de Belén que crecería para ser el auténtico rey de los judíos. Para atajar esta amenaza futura, Herodes ordenó a sus soldados que mataran a todos los niños varones de Belén menores de dos años. La matanza resultante se conoce como la masacre de los inocentes. Aunque sea terrible planteárselo, muchos historiadores dudan de la veracidad de la historia porque la única fuente que se ha encontrado para un acontecimiento tan notable es el libro de Mateo. Ni los historiadores romanos mencionan lo que habría sido un baño de sangre sin precedentes. Algunos argumentan que los huesos son simplemente los restos de algunos de los primeros cristianos. Geizam y otros expertos bíblicos creen que estos huesos son las víctimas de la masacre y prueba de que el Evangelio... Bueno, vamos a ver, por el amor de Dios, a eso se le puede hacer un análisis forense. O sea, no hace falta saber qué edad tienen esos huesos, pero sí que se puede saber por la costura del cráneo. Es que ahora mismo no recuerdo las palabras técnicas. Esto es de antropología forense. Bueno, sí, por la estructura del cráneo, por cómo están cosidas las diferentes partes del cráneo, por su morfología, por su tipología, se puede saber qué edad tienen. O sea, si me están diciendo que a lo mejor ahí hay gente de 5 años, ponle, ¿no? De 10 años, 12 años, 16 años, ya no concuerde de ninguna manera. Y si acaso todos fuesen niños, que sí que puede ser, pues anda que no ha habido motivos para que muriesen niños, por ejemplo, y tirados a una fosa común, porque todo esto está levantado sobre algo. Esto puede ser, o falso, que los huesos hayan sido traídos ahí para darle veracidad al relato que ellos quieren vendernos. Dos, que se levantase el templo encima de un enterramiento colectivo, una tumba colectiva, una fosa común. Ponle, si no es de niños, pues a saber por qué. Y si es de niños, pues anda que no ha habido momentos de enfermedades, por ejemplo, como la peste, como de diferentes otros tipos de pandemias, de epidemias y de lo que queráis, que haya podido acabar con la vida de niños, porque son bastante débiles, por eso la gente de antes tenía tantos hijos, porque la probabilidad de que te muriesen, ponle, 5 de 10, era bastante alta, era muy alta. Entonces se necesitaba parir más, para asegurar la descendencia, el trabajo, que te ayudasen, etcétera, que te cuidasen de mayor, etcétera, etcétera. Hasta no hace mucho, un siglo. Sobre todo la gente del campo, etcétera, etcétera. Pues anda, es lo que estoy diciendo, anda que no puede haber posibilidades de que eso sea otra cosa y no una prueba de los santos inocentes, de la matanza de los santos inocentes. Pues menos mal que están diciendo que este experto así lo cree, pero sin embargo hay otros que creen que no, que es de los primeros cristianos. Hostias, pero ¿cómo que cree? Ni que cree. Da igual si son primeros cristianos o no sé qué. Hacerles el análisis, el análisis forense. ¿Qué edad tienen? Por Dios. No, porque claro, vende más decir que este templo está levantado en el lugar exacto de Belén, donde fueron asesinados los santos inocentes, bla, 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 bla. Los santos inocentes de Mateo son hechos históricos. Son los primeros mártires cristianos que fueron asesinados por la sangre de Jesús. Es un sitio perturbador, pero a la vez extraordinario. Gracias por enseñármelo. De nada, Josh. De verdad. Un placer. Gracias. Vamos. Volvamos arriba. La iglesia de la natividad me ha ofrecido unas conexiones muy tentadoras con el siglo I, pero no hay ningún artefacto que la relacione directamente con Jesús y los restos humanos no sirven como prueba. Sin embargo, la fe de Heysam es tan constante como la estrella que los Reyes Magos siguieron hace 2.000 años. Pruebas. Empirismo. Al irme de Belén, decido tomar las riendas para poner a prueba la historia de la natividad. Madre de amor hermoso. Está yendo un burro de verdad, tío. Es de chastro. 2.000 años después, es imposible probar científicamente todos los elementos de la historia de la natividad, pero sí que podemos hacer suposiciones fundadas. No estoy ni he estado nunca embarazado de 9 meses, pero llevo sentado en esta mula como un kilómetro y os diré que mi trasero me está matando. La idea de que una mujer tan embarazada a un día de dar a luz monte casi 150 kilómetros desde su ciudad en mula parece como mínimo improbable. Es decir, volvemos a la hermenéutica y a la interpretación de los documentos. O sea, no dudamos de que pudiese no haber sido así. Suponemos que sí fue así y en base a eso intentamos demostrar o refutar X cosa. Por Dios. Algunos arqueólogos e historiadores empiezan a sospechar que quizás el nacimiento más famoso de la historia tuviera lugar en otro sitio. Mi coche está justo aquí. Vamos. Llego como puedo hasta el coche de alquiler y regreso a Israel para reunirme con el arqueólogo Abiram Osri. Por algún motivo, en un país que puede recorrer de punta a punta en menos de dos horas, me ha pedido que quedemos en un aeropuerto. Acabo de llegar de la iglesia de la natividad en Belén y entiendo que, ¿no crees que Jesús naciera allí? No, claro que no. ¿Por qué? Un motivo es la absoluta falta de pruebas arqueológicas de habitantes en Belén, Judea. Sí, bueno, me sorprendió que allí no pareciera haber mucho material. Exacto. Así que no aceptas la idea de que Jesús naciera en Belén. No, creo que Jesús nació en Belén, pero hay otro Belén. ¿Hay otro Belén? Lo que os estaba diciendo. Ojo. No sabía que había otro. Vamos a ver. Hay otro en Galilea. En Galilea. Galilea. ¿Qué os he dicho antes? Ojo a esto. Galilea. Ya os he dicho lo de Galicia, Galatia, Galilea, Galich, Galizia, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo sabemos que se describen las crónicas o las sagradas escrituras, en las primigenias, no en las procesadas y canonizadas y pactadas del concilio de Trento? ¿Se refería a esta Galilea, a la de Palestina? Se daban coordenadas geográficas, ¿no? Es la región del norte de Israel y es el lugar en el que Jesús se establecería más adelante. Allí también se encuentra la ciudad natal de María y José, Nazaret. Así que en lugar de viajar casi 150 kilómetros hasta el lugar aceptado de Belén, ¿y si viajaron unos kilómetros a un asentamiento menos conocido con el mismo nombre? Belén de Galilea. ¿Y los dos existieron a la vez? A la vez, sí. ¿Cuánta seguridad tienes de que fuera del otro Belén? Estoy convencido al 100%. ¿Al 100%? Sí. La pregunta es, ¿cómo lo demuestras? Bueno, por eso tenemos el avión, te lo enseñaré desde el aire. Bien, después de ti, por favor. Aviran pretende observar Belén de Galilea desde las alturas en busca de pruebas que le den la razón. Vale, así que vamos a hacer un mapeo con láser. Correcto. La tecnología LIDAR usa láseres para mapear miles de millones de puntos de datos. Luego, Robin podrá retirar capas de la vegetación de la superficie de la imagen para mostrar el verdadero terreno que se encuentra debajo. Aviran, ¿qué es lo que esperas que revele el LIDAR? Espero que revele un muro alrededor del sitio. Un muro. ¿Y eso por qué sería importante? Hay registros históricos de que Justiniano, el emperador romano, construyó un muro fortificado alrededor de Belén. Hay registros históricos de que Justiniano tal, pascual. Por Dios, decir cuáles. Porque claro, la gente es que tú lo dices esto y se lo cree. Decir cuáles. ¿Originales o copia? Volvemos a lo mismo. Si es copia de un original perdido, ¿cómo se sabe que es copia y no un original simplemente muy posterior? Y si es un original posterior, entonces, ¿de qué época estamos hablando? ¿Cuándo vivió realmente Justiniano? ¿Cómo se ha determinado? ¿Es una copia exacta? Eso por una parte. Segundo, supongamos, o sea, estás suponiendo que un tal Justiniano, que sabemos que vivió en el siglo VI, hizo construir un muro en base a X crónica, que no nos mencionan, pero, bueno, nos lo creemos, alrededor de Belén. ¿No? Vale, genial. Si era una población tan pequeña, en plan una granjica, o no sé, yo qué sé, muy pocas casas, bueno, construir un muro, tampoco creo que quedase en ninguna crónica la construcción de un muro en un asentamiento tan pequeño, a no ser, sí, que me dirán que, bueno, como era el lugar del nacimiento de Cristo, pues sí quedó registrado porque era súper famoso. Vale, os lo compro. Aún así, ¿cómo sabemos que es esa Belén? Ahora bien, dice, espero encontrar un muro, porque, claro, que también es verdad que hay que saber primero cuándo se puso el nombre de Belén de Galilea a ese Belén de Galilea. ¿Cuándo apareció ese topónimo? Hay que investigar mapas antiguos. Hay que ver cuándo apareció ese topónimo. Muy probablemente hace 150 o 200 años. Yo no lo sé. Digo que hay que investigarlo, pero que ya os digo que es muy probable teniendo en cuenta todo lo que sé y todo lo que sí que ya he estudiado y que os expondré en futuros vídeos. O sea, porque tampoco me conozco cada caso concreto de cada topónimo. Así que estamos aquí ya todos locos. Entonces, dice, estoy buscando un muro porque como tal, 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 se sabe que... O sea, va a encontrar... Me lo veo venir. Va a encontrar un muro X que muros... Yo qué sé, muros de por todas partes que me dirás tú también como datas un muro porque en un muro no va a haber monedas ahí incrustadas ni va a haber cerámica. Que no. Muro era un muro. Y si hay trozos de algo pues a saber cuándo acabaron ahí y tal. Hay que mirar, pues, lo dicho. Otros tantos métodos que no son independientes y que en sí no demostrarían nada. Pero bueno, supongamos que, bueno, ves el asiento, es decir, cuánto ha crecido la capa cultural, la capa estadística cultural, cuánto se ha asentado la estructura dentro de la tierra. Pero claro, como también el asiento depende de cada zona geográfica, que también lo expuse en otro de mis vídeos, tampoco es algo que puedas marcar tú una regla exacta. Entonces, lo que va a pasar es va a encontrar... Lo predigo. No he visto este vídeo. Va a encontrar un muro y va a decir que como se sabe que esto es Judea, que esto es Belén de Galilea y aquí hay un muro, este muro fue construido por Justiniano, sí o sí, vais a verlo. Y claro, haciendo esa cadena, tirando del hilo, va a decir que es ahí donde nació Jesucristo. ¿Y hay un muro fortificado en el Belén en el que he estado? No, no, no. Así que si hay un muro en tu sitio, podría... Es decir, siguiendo los mismos métodos arqueológicos que este señor está siguiendo porque lo único que está basando todo su estudio en encontrar un muro, la Belén actual, que sí que está, aunque sea falsa o no, está por lo menos comúnmente aceptada por la comunidad académica, y ahí no hay ninguna prueba de nada y sin embargo todos los pelegrinos van ahí. Y se sigue diciendo en libros, en un montón de sitios, que eso es Belén. Ahora, por lo menos hay una iglesia, por lo menos hay algo, o eso es lo que sea. Ahora, ese te va a encontrar un muro, que es que seguro que no serán un muro de estos ininterrumpidos, gigantes, largos, guapísimos. Bueno, no voy a decir nada, vamos a verlo. ...ser el auténtico Belén. Exacto. Vale, tiene sentido. Vámonos. ¿Hay alguna prueba histórica o algo en la Biblia que indique que Jesús pudiera haber nacido aquí? Sí, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, de los versículos 40 al 42, pone que Jesús nació en Galilea. ¿Pone que nació en Galilea? Sí. Cuando exploro misterios sobre Jesús, tengo la política de llevar siempre encima una Biblia, y en este caso, mereció la pena. Pero una Biblia, ¿de qué versión y de qué edición? Porque ya os digo yo de que Biblias antiguas, perdón, viejas, para que no confundirlo con la antigüedad histórica, Biblias viejas, ponerle que tienen 300, 400 años, son totalmente diferentes. De hecho, cuando os presente en un momento la edición de la Biblia Vulgata, no recuerdo ahora mismo el año, exactamente, pero una edición de la Biblia Vulgata que dice dónde estaba Jerusalén, vais a flipar dónde estaba Jerusalén, no tiene nada que ver, entonces, ¿a quién creemos? No tiene nada que ver con esta región, ¿a quién creemos? ¿A qué versión de la Biblia creemos? ¿A esta? ¿A cuál? ¿A la post-trento? Versículo 40, algunos entre la gente decían, este es verdaderamente el profeta, y otros, este es el Mesías, otros por el contrario, ¿es que el Mesías puede venir de Galilea? Literalmente, dice que Jesús es de Galilea. Vaya, no tenía ni idea de que estuvo... Bueno, vamos otra vez a la hermenéutica, la interpretación de textos. Esto es una frase en inglés, que además a saber de qué idioma fue... Es decir, si es una frase del inglés traducida del latín, y el latín del griego, y el griego del arameo, tienen que decirnos, mostrarnos las traducciones, pero claro, esto no lo va a hacer nadie, ¿no? En un programa, claro, si no, esto duraría 60 horas solo para el programa este, pero por lo menos, no sé, un esbozo, es decir, en esta Biblia es lo que se dice, pero hay otra, joder, tampoco cuesta buscar otra Biblia que diga otra cosa, porque a lo mejor no dice eso exactamente, lo dice de una manera un poco diferente, y de todos modos, la interpretación. Es decir, seguro que Cristo no proviene, lo que acaba de decir, proviene de Galilea, no significa que nació en Galilea, simplemente que viene de ahí, bueno. Viera en la Biblia, diferentes evangelios, historias ligeramente diferentes, pero ¿cuál es la correcta? Buena pregunta. Vale, Josh, el sitio está justo debajo. ¿Aquí debajo? Sí. ¿Quién dijo que la arqueología era aburrida? Es aterradora. Bueno, porque esto realmente no es arqueología, pero bueno. En tu caso sería topografía aérea. Vale, parece que hemos terminado de escanear. Vale, volvamos a tierra firme para echar un vistazo a los datos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!